Muchas gracias señor presidente, agradezco a la senadora Indira Rosales sus preguntas que me parecen muy muy importantes para los temas sobre todo relacionados con la mujer. Sobre el tema de la maternidad subrogada, considero que debe darse un debate nacional en este asunto porque existen opiniones en diferentes sentidos, opiniones éticas, opiniones religiosas, opiniones morales, opiniones jurídicas, opiniones humanas. Conozco un caso de una persona que tiene, una mujer que tiene un problema de cáncer y no puede dar a luz, sin embargo, si puede llevar a cabo una donación de óvulos para que ella pueda ser mamá a través del vientre de otra mujer. Entonces hay casos como estos casos tan necesitados, tan humanos y dice hay quien lo puede hacer, tengo quien lo pueda hacer, yo puedo donar el óvulo pero la ley me lo prohíbe. Entonces realmente si es preocupante ver que esta situación de la maternidad subrogada en algunos casos donde pueda existir en cada circunstancia se pueda llevar a cabo. Quiero pensar en este momento en un comité de ética que pueda evaluar cada uno de los casos, que se pueda legislar en función de comités de ética y pueda hacer una evaluación de cada uno de los casos para que no se lleve esto a un tema de orden comercial o un tema de orden mercantil o un tema donde se pierda el control de las cosas. Si bien es cierto, existen mujeres que tienen la necesidad de ser madres y no pueden hacerlo por una cuestión de salud, también existen otras mujeres que son utilizadas de una manera vil por parte de las personas. Y vimos y supimos de algunos casos en el estado de Tabasco donde se utilizaban comercialmente para rentar los vientres y que a estas mujeres no se les daban las condiciones higiénicas de salud o las condiciones económicas que ellas habían esperado. Bueno, me parece un tema de lo más importante y me parece que es urgente abrir una discusión en esta ruta. Qué bueno que usted lo toca y me parece como mujer que debiera darse la discusión cuanto antes sobre el tema de la subrogación, maternidad subrogada, porque creo que es una necesidad y se está llevando a cabo en algunos casos incluso de manera clandestina y eso tenemos también que evitarlo. Bueno, reconocer y legislar sobre la materia la legislación le corresponde al Poder Legislativo y a la Corte le corresponderá revisar y ajustarse exclusivamente a lo que dice la ley. Si la ley lo prohíbe, no está permitido y a los jueces no se nos permite. Si la ley nos gusta o no nos gusta, si la ley está bien hecha o está mala, eso es pasar a segundo término. La ley es la ley y nosotros tenemos que aplicarla. Como la hayan emitido el Poder Legislativo, hay que aplicar la ley. Ponderando siempre los derechos humanos hay que aplicar la ley, pero esta se tiene que aplicar de manera irrestricta. Y creo que sí es importante abrir el debate en el tema de la maternidad subrogada. Con relación al interés superior de la niñez, bueno, eso evidentemente estoy a favor de que en todo momento y en cualquier caso se vele por los intereses de los niños. Sus intereses en función de los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos de armonía dentro del entorno donde ellos se están desempeñando. Sé que en algunos procesos familiares ocupan y utilizan a los niños como rehenes y en ese sentido pues estamos totalmente, para mí es reprobable que una pareja puede utilizar a los niños como rehenes para obtener algún beneficio del otro. Eso considero que es importante y es necesario que en el caso de los procesos familiares, tratemos los jueces de evitar a toda costa que los niños sean sometidos a estos procesos psicológicos en muchas ocasiones, donde se les daña totalmente en su formación, en su integridad, al someterlos a este tipo de condicionamientos, no les permiten ver a los hijos si no obtienen X o Y beneficio de parte de la pareja. El tema del aborto. El tema del aborto. ¿Qué debo resolver en este tipo de temas? Ahora, evidentemente yo estoy a favor de la vida, sin embargo no es un tema personal ni ético, es un tema donde tendremos que ajustarnos a lo que la legislación haya establecido. ¿Por qué? Porque quien conoce mejor la región, quien conoce mejor el Estado, pues son los diputados locales. Ellos saben cuál es el entorno y en función de ese entorno van a legislar y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que ellos legislan y adaptarnos a favor de lo que ellos legislan y cada caso verlo en particular. El tema de la legalización de la ley, bueno, ya la Corte se ha pronunciado en función del uso lúdico de la marihuana. Creo que es un debate que se tiene que dar intenso en estas cámaras de senadores y de diputados, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, donde participan todos los actores de la sociedad, todos los actores que tienen que intervenir, participar, sí hay que ser muy cuidadosos, depende de muchas aristas, sin embargo, en cuanto al uso lúdico, pues ya la Corte ha determinado que se puede dar este hasta cierto gramaje que señala la ley general de salud. Restitución de menores. En cuanto a la restitución de menores, ¿es con relación a la familia? Con relación a la familia. Definitivamente consideramos nosotros que las condiciones ideales para un menor es que tenga una familia, que tenga una familia en armonía, que tenga una familia y no necesariamente, me quiero concretar, hablar de papá y mamá. Puede ser una familia uniparental, puede ser que ella se haya quedado viuda o que esté divorciada y queda sola con sus hijos, tiene su familia, o puede ser una familia de dos personas del mismo sexo, sí, ¿por qué no? Pero sí creo que siempre, siempre ver por el interés superior del menor y que esa familia esté en armonía, sean las condiciones o circunstancias que les haya tocado a estos menores. Pero siempre velar porque el interés del menor sea lo mejor. Si el niño esté bien, eso es lo mejor, porque vemos casos donde existe el padre y la madre y tienen niños donde tienen problemas psicológicos a pesar de la presencia del papá y la mamá, porque esta no es adecuada para su formación o para su desarrollo. Entonces considero que en este tema siempre hay que ver por el interés superior del menor en cuanto a la restitución de menores. La oralidad civil y familiar en todo el país. Mire, como magistrada en materia agraria, hay tres principios en materia agraria, que es la oralidad, la inmediatez y la conciliación. Estos principios en materia agraria a mí me permitieron ver que conflictos verdaderamente difíciles, problemáticos entre dos comunidades, conflictos de límites, conflictos por liderazgos, se arreglaban mediante los procesos de oralidad y conciliatorios. En los tribunales agrarios donde estuve en Morelos, justamente que es una, la tierra de los herederos de Zapata, que es una tierra, la senadora Lucía lo sabe, durísimo, como ahí en Cuautla, estuve ahí en Reforma, en el Tribunal 49, se daban los conflictos verdaderamente complicados. Tomaban el tribunal tiros y troyanos, o sea, los comuneros de un lado y de otro, en fin. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de revisar que la oralidad es un instrumento que nos permite escuchar a las partes, ver qué es lo que dice la parte A, la parte B, inclusive se destensan los ánimos en la audiencia oral de las partes, de los propios abogados, y esto nos permite llegar a las conciliaciones. En materia agraria se permite la conciliación en instrumento jurídico, el convenio y la firma, siempre y cuando éste sea sancionado por el propio tribunal. Pero sí es importante señalar que la oralidad nos permitió resolver un sinnúmero de asuntos, y cuando tenemos un magistrado preparado en materia de conciliación, tiene mayores elementos y herramientas para convencer a las partes de que lleguen a un arreglo. A mí en lo personal me parece que la oralidad debiera darse en la mayoría de los procesos, sabemos que a algunos es difícil, en la materia impositiva no podemos entrar a un proceso oral y de conciliación, es difícil. Pero sí hay procesos donde podemos, mediante la oralidad y el conciliación, arreglar los problemas y en materia civil y familiar, no me queda duda que sería la materia ideal para poder avanzar en la oralidad. Gracias, senadora.